Lleva la pelota a zona de peligro, le pega ¡GOOOOOOON! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Esta vez le ha pegado muy bien de afuera del área Y la pelota ha entrado por el lado derecho La pelota ha entrado por el lado derecho La pelota ha entrado por el lado derecho